Nuestra razón de ser son precisamente los pequeños y los medianos productores, especialmente los ganaderos. Los ganaderos son nuestro principal cliente. Tenemos en ganadería una cartera de 2.8 billones de pesos. Es de lejos el sector que más crédito tiene en el Banco Agrario y por supuesto no dejamos de venir a estos eventos tan importantes como el que nos convoca hoy acá de Asoga Norte para poder dialogar con todos los ganaderos, con los pequeños, con los medianos, conocer sus necesidades financieras y poderles ofrecer nuestros servicios financieros del Banco Agrario. A mí me interesa mucho poder impulsar las líneas que el gobierno ha considerado como líneas especiales, líneas LEC, que son con tasa de interés subsidiada. Ahora tenemos una línea que es A Toda Máquina, que le sirve a los ganaderos para comprar todo tipo de maquinaria agrícola, para hacer obras de infraestructura, de reservorios de agua, por ejemplo, que son tan necesarios en la costa. Esas son líneas que tienen una tasa preferencial. Estamos hablando de DTF más 2 para pequeños y DTF más 4 para medianos. Para que la cría de ganado vuelva a ser buen negocio en el país, se impulsan varias alternativas especiales para el renglón pecuario colombiano, que es una de las apuestas fundamentales de la política agropecuaria de Colombia en este cuatrienio. Se destaca la iniciativa para la retención de vientres, entre otras. Tenemos también la línea de retención de vientres. Esa línea también sale con tasa de interés subsidiada. Yo les pediría que le pregunten a los asesores del Banco Agrario, se acerquen a las oficinas del banco, porque es una línea también muy favorable que tiene retención de vientres. Tiene una tasa para pequeños del DTF más 2, para medianos del DTF más 4 y para grandes del DTF más 5. Es una línea muy, muy favorable a la cual pueden acceder a partir de ahora todos los ganaderos de la costa. Para el impulso al campo en general, se estimula la adquisición de maquinaria y equipos con el fin de fortalecer la productividad, la comercialización y la transformación de productos del sector rural colombiano. Es la línea de crédito a toda máquina, que ha tenido una gran acogida, especialmente entre los pequeños y medianos productores del país, con la meta de modernizar sus explotaciones agropecuarias. Y el llamado que yo le hago a los ganaderos es que sigan invirtiendo en la productividad de sus fincas, que se acerquen al Banco Agrario y tomen estos créditos a toda máquina para que hagan, por ejemplo, encilaje. En la costa tenemos que aprender a producir, como producen los países de cuatro estaciones, que tienen que cultivar la comida para darle al ganado en la estación, en el caso de los países de cuatro estaciones, en el invierno. Aquí en la costa ya sabemos que los veranos cada vez son más intensos y necesitamos tener comida para darle al ganado. El Banco Agrario está dispuesto para darles esos créditos que pueden ser a través de la línea de toda máquina para que hagan esos encilajes y compren la maquinaria para ese mismo efecto. Un objetivo fundamental es garantizar la sostenibilidad del agrocolombiano y la ganadería nacional juega un papel preponderante. Se busca incentivar a los productores pecuarios, por lo que se han definido beneficios que impulsarán el desarrollo de este renglón que se vislumbra como uno de los más sólidos para los próximos años. Y decirles a los ganaderos que están en el sector correcto, porque los precios del ganado en los próximos años, el pronóstico es que van a subir por varios factores, entre ellos la fiebre africana que le dio a los cerdos en la China. Eso cambió toda la estructura de la oferta de proteína animal en el mundo y eso hace que toda la proteína animal empiece a subir de precio. Así que ganaderos, piscicultores, avicultores y porcicultores, por supuesto, están en el lugar correcto. Lo que necesitan hacer es aumentar su productividad y para eso el Banco Agrario y Finagro están para atenderlos.